Vamos a cazar. Vamos a cazar. Vamos a cazar. Nos llevaste a un puerto muy lento y no hiciste ninguna comprobación. ¡Me metiste a Rats! ¡A callar, zorra! ¡Me metiste en un osito de peluche! ¡Me metiste en un osito de peluche! ¡Me gusta tu entusiasmo, bestia! ¡Me metiste en un osito de peluche! ¡Me metiste en un osito de peluche! ¡Me metiste en un osito de peluche! ¡Es lo que hay! ¡Me metiste en un osito de peluche! ¡Me metiste en un osito! ¡Me metiste en un osito de peluche! Hay sangre por todas partes. Siente la sed de sangre. ¡Qué útil! No pienso abrirte esta. Puede que sea una guía de combate sin corazón, pero ¿qué opinas de las puertas cerradas? ¡Me está trastocando la ruta! ¡Qué cabrona! Vale, vamos a improvisar. Hazle un puente. Sí, lo digo en serio. Coge esos cables. ¡Ah, mierda! En los programas ECO no funciona así. ¡Aquí está en los cuidados médicos! ¡No queremos abusar tecnología moderna! ¡Anda! ¿Ves? ¡Ha funcionado! No hay motivo para preocuparse ni para enfadarse conmigo. ¡Venga! ¡Vamos de caza! Sabía que era un acierto quedarme contigo. ¡Vamos de caza! ¡Vamos de caza! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Para qué sirve? ¡Toma navegación, coño! Por aquí, busca cámara. Vamos a la sala de seguridad para encontrar el fragmento de la llave. Alex, tu denominación me intriga. Eh, sí, 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 sí. Significa mi sistema automatizado logístico. Vale, el viejo de Jacobs no podía decidirse entre llamarme Barry o Alex. Así que acabó llamándome Valex. Lo sé, no es la mejor historia del mundo. Mi designación de 512 caracteres alfanuméricos. No tiene significado, pero la he acortado a Flak para ahorrar tiempo. Vale. Bueno, al menos ninguno es tan malo como Genevieve. Los números ni siquiera funcionan así. ¡Ah, mierda! ¡Mátalo! 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 Este es mi propósito. No te recordaremos. ¡Gracias! 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 ¿Has encontrado algo interesante? ¡Gracias! Estamos llegando a la sala de seguridad. Está a la vuelta... ¡Ah, mierda! Estoy dando direcciones de nuevo, ¿sabes qué? Búscala. ¡Gracias! ¡Ahí está la puerta a la sala de seguridad! Y Genevieve ha puesto una balera. La autorización de mi robot médico no servirá. ¿Qué? ¡Eh, seguridad! Un criminal achuchable y tonto de remate quiere entrar. Despedazadlo, poco a poco. ¡Que no! ¡Soy achuchable! ¡Ah, mierda! ¡Aquí viene! Algunos días cazas, otros te cazan. ¡Vamos! ¡Ahí te traigo! ¡Alguien me reticle! ¡La chispa muere! ¡Nunca cumplí mis compartidos! ¡Qué dios! ¡Qué cámaras! ¡Tienes un don para matarnos a todos! ¡Vale! De esa puerta mejor nos olvidamos. ¡Pero conozco una ruta secundaria! ¡Vamos a atravesar el compartimento de carga! ¡ lipsata! ¡Vamos a la puerta! ¡Bien! ¡Por aquí! ¡Déjame la puerta a mí! ¡Por aquí! 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 ¿Quieres que te lo enseñe? ¡Es precioso! ¡Por aquí! 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 ¡No! ¡No piséis el chip! ¡No! 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 Nosotros vamos a hacer una ruptura tanjo desastrosa 스가 técnico Nunca... Hubo yo sería funcionado, Genevieve. Somos de dos fabricantes distintos... Eso, y que tu traicionaste a la familia Jacobs... Pero, sobre todo, por lo del fabricante... Vale, mira, tengo una idea para derrotar a Genevieve Se ha instalado en una máquina de Maliwan Pero en la sala de las lanzaderas hay otra más Si me instalo en ella, Genevieve no podrá detenernos Vamos a la sala de ingeniería Tu final ya estaba decidido Hey, Luz, ¿has pensado unas últimas palabras? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hemos llegado ¿Y ahora qué? A por la máquina, colega Tenemos que abrirla y meterme en esa preciosidad Tiene un control manual por encima Solo tienes que llegar a él No tengo sangre, así que me quedaré con la tuya ¡Suscríbete! 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 ¡No podréis conmigo! ¡Vuestros lamentables sentidos os traicionan! ¡Suscríbete! 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 ¡Que sientan tu furia! ¡Eh, tú! ¿Has pensado unas últimas palabras? ¡Maldito manual de instrucciones! ¿Por qué no escriben estas cosas en cursiva? Lo que hacen con las fuentes hoy en día no tiene perdón Mira que cortar los remates indiscriminadamente Parece que tiene problemas con mi instalación ¿Necesita ayuda? ¿Qué diantres es esto? ¿Ahora me sale con esas? Ya tengo bastante gente frígida y despegada en mi vida, gracias Eso se puede cambiar Vengo equipada con más de 200 personalidades distintas ¿Así está mejor, cielo? Bueno, yo... Ah, sí, así está bien Pero no le cuentes nada a Maggie ¿Vale, querida? Vuelve conmigo Parece que no tienes ni un rasguño ¡Vuelve conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós, Genevieve! ¡Tabas mucha pena! ¡Y te odiaba! ¡Vamos! 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 Has conseguido el primer fragmento de la llave de la cámara de Eden 6. Tráemelo a Sanctuary. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!